Muy bien. Buen día a todas y a todos, como siempre agradecerles por su tiempo, por su disposición para acompañarnos en las actividades que impulsamos desde Hermosillo. ¿Cómo vamos? En esta ocasión damos la bienvenida al doctor Ismael Aguilar Benítez. El doctor Ismael Aguilar es doctor en planeación urbana y regional por la Universidad de California en Irving. Profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte desde 1996, miembro del ESNI, especializado en temas del agua. Y doctor, estamos muy agradecidos que hayas aceptado esta invitación. De parte de Hermosillo, ¿cómo vamos? El organizar esta conversación no solamente persigue el interés de identificar y reconocer los desafíos por los cuales se está atravesando la zona metropolitana de Monterrey en términos de la gestión del agua, sino también el visualizar esta problemática e identificar los retos y las oportunidades que significa para una ciudad como Hermosillo, que también presenta un panorama bastante complejo en términos de la disposición, abasto y la gestión del recurso hídrico. En este sentido, mencionar que a este evento se les extendió invitación a integrantes de la mesa temática de agua de Hermosillo, ¿cómo vamos? Como nos platicaba el doctor Nicolás Pineda, coordinador de esta mesa, que está compuesta por académicos, exfuncionarios, especialistas, que preocupados por este tema, conversamos, analizamos e impulsamos acciones que contribuyan a resolver los desafíos que enfrentamos en esta materia en Hermosillo. Pero también extendimos esta invitación a compañeras y compañeros de las mesas de medio ambiente, de desarrollo urbano, sostenible y servicios públicos municipales y también de competitividad. Entonces, tenemos un grupo bastante plural, diverso y esperamos para todas y todos que esta conversación sea de provecho y justamente en esa dirección, que nos ayude a reflexionar sobre lo que tenemos que hacer en Hermosillo para evitar enfrentar una situación tan crítica en términos del abasto y la gestión del agua. Sin más de mi parte y reiterando el agradecimiento, le pasaría la palabra al doctor Nicolás Pineda, coordinador de la mesa de agua. Adelante, doctor. Gracias. Pues yo agradezco mucho también al doctor Ismael Aguilar Benítez, rayo lo de Benítez, porque a veces se puede prestar a confusiones. Y bueno, no quiero repetir los aspectos de su currículum que ya se difundieron, pero sí mencionarles que es una de las autoridades para gestión urbana del agua en México. Yo creo que es uno de los grandes académicos y especializado precisamente en el norte de México. Él no solamente es investigador del Colegio de la Frontera Norte, sino que además está en la sede de Monterrey. Tiene muchos años viviendo en Monterrey. Yo lo conozco desde hace algunos años y hemos coincidido en múltiples eventos académicos. He escuchado sus ponencias y tiene muchos trabajos al respecto, muchos de ellos relacionados con las ciudades fronterizas. Tiene incluso comparaciones de las ciudades hermanas de un lado y de otro lado de la frontera. Y bueno, tiene también libros. Y bueno, es coordinador de la maestría de gestión integral del agua del que tiene el Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Monterrey, donde hace poco me comentaba él que pues incluso ya se está internacionalizando. Tiene estudiantes de fuera de México. Esta maestría que pues no es virtual, sino que es presencial, por lo menos en este semestre que va a comenzar. Y me decía que pues ya también tiene estudiantes latinoamericanos o de fuera de México. Observo también que acaba de dirigir una tesis que se llama Hacia un sistema de gestión sustentable del agua para los usuarios del área metropolitana de Monterrey, que es precisamente el tema que hoy nos ocupa. Y pues le agradezco mucho, Ismael, yo nomás te, tal como quedamos, te menciono que pues te agradeceríamos que nos des tu charla de 25, 30 minutos para luego y que nos des una hora más o algo así para preguntas y respuestas o lo que salga de preguntas y respuestas. Y pues agradeciendo tu tiempo, pues yo te cedería la palabra o no sé si hay alguna otra cuestión. Entonces, adelante por mi parte, Ismael, y gracias nuevamente. Gracias, Nicolás y Ernesto, por la presentación y por el elogio ahí, Nicolás. Sí, he estado trabajando con el tema ya desde hace muchos años y tenemos ahí colaboraciones con Nicolás. Nada más una precisión, actualmente ya no coordino la maestría, la maestría sigue, la maestría en gestión integral del agua, pero ahora es coordinada por una compañera, me tocó fundarla y bueno, estamos ya en la quinta generación. Sí me toca participar en otros órganos y que no olvide mencionar a Ernesto, como el Consejo de Cuenca del Río Bravo, que ahora me toca estar ahí como vocal académico, entonces estamos participando también en el Consejo y nos tocó participar en el programa hídrico regional que es para la Cuenca del Río Bravo. Bien, pues voy a tratar de aprovechar los minutos. Hay mucha información y sobre todo ahora que ha habido este interés, pues evidentemente se ha requerido que tanto el gobierno estatal como el organismo operador, pues transparenten mucha información que hay disponible, pero voy a comenzar un poco con lo que creo que es de interés para conocer la experiencia del área metropolitana de Monterrey. No es el único caso, como ustedes seguramente saben en Hermosillo y saben en otras ciudades, en donde pues el problema de la sequía o como se ve que es el problema de la sequía, está causando pues limitaciones para poder contar con el servicio de agua potable que todos damos por sentado y que en una ciudad como Monterrey, pues hasta hace pocos meses se consideraba como algo imposible que pudiera ocurrir, que no pudiéramos tener agua en la llave y eso finalmente ocurrió. Bien, entonces voy a compartir la presentación. Voy a tener que ir un poco rápido porque está, preparé una presentación a lo mejor un poco extensa, pero vamos a ver si se ve y sobre todo ver si pueden ver claramente ahí, Ernesto, la presentación. Sí, 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 sí le estamos observando bien. Muy bien. Bueno, me habían propuesto plantear el tema como la crisis del agua en el estado de Nuevo León y bueno, yo pedí que fuera en el área metropolitana, ¿por qué? Por cuestiones un tanto también de la información, pero de las características también de Nuevo León. El 92% de la población está concentrada en el área metropolitana y en realidad la crisis se concentra en lo que es el servicio de agua potable de la ciudad, de esta pues gran urbe que ahora tenemos aquí con más de 5 millones de personas. Y también con un crecimiento que se ha mostrado en los últimos años, sobre todo intenso, no solamente en términos de población, sino también como se muestra en esta gráfica del área urbanizada en la ciudad. Entonces este fue un trabajo que me tocó hacer en 2017 y que precisamente distinguió por ahí el Consejo de Nuevo León, en donde la propuesta o el tema de análisis fue la factibilidad de agua. Un poco el enfoque crítico de este trámite o lo que se toma como un trámite de factibilidad de agua para nuevos desarrollos inmobiliarios. Y aquí el enfoque crítico era, bueno, ¿cómo podemos utilizar este instrumento, la factibilidad de agua que dejara de ser solamente un trámite y convertirse en un instrumento para tratar de controlar el crecimiento del área metropolitana de Monterrey? Y aquí ven en esta zona verde, esto era Monterrey en 1985, en el área naranja crece en estos niveles y hacia todos lados, digamos, de lo que es geográficamente el área metropolitana. Y finalmente para 2016, pues es el área que está en rojo. Entonces aquí se muestra un crecimiento que tendió sobre todo a ir hacia el sur, hacia lo que le llaman la carretera nacional. Y esto tiene implicaciones para los servicios de agua potable, que están ilustrados en la literatura. Vamos a ver después la localización de las fuentes, también de las principales fuentes, para entender un poco por qué se da este problema crítico en los servicios de agua. Pero aquí simplemente la idea era mostrar que ha habido un crecimiento en el área urbanizada de Monterrey y que esto tiene implicaciones. Aquí se dan cuenta incluso hacia un poco el nor poniente, pues se ve esta parte blanca que está incluso, digamos, no está señalada ya en color, pero que nosotros vemos que está creciendo más de lo que está registrado en 2016. Esto ya era para 2020 con el fondo, entonces pues la mancha urbana creció de manera bastante considerable. En términos de población, actualmente el área metropolitana se consideran 17 municipios y aquí está la concentración que yo les mencionaba. Este es un cuadro que incluimos en el programa hídrico regional para el área metropolitana de Monterrey. Y aquí vemos el crecimiento que se da específicamente en los municipios y la concentración. El 92% de la población está concentrada en los 17 municipios que ahora incluye la zona metropolitana y pues el resto, 8%, está en lo que para los servicios de agua se le llama municipios foráneos, que son básicamente las áreas rurales. Entonces, esta alta concentración de la población también tiene implicaciones. Hay una alta concentración de población en un área urbanizada que está creciendo pues de manera desordenada, por llamarle así. Hay algunos análisis que se han hecho ya y ese crecimiento de área urbanizada pues es incluso en los últimos periodos la tasa de crecimiento de área urbanizada es más alta incluso que la tasa de crecimiento de la población. Entonces, eso nos habla de un crecimiento disperso y eso tiene pues implicaciones. Aquí en este caso, si ven los municipios pues por ejemplo San Pedro Garza García que tiene un caso especial aquí pues no ha crecido mucho. Evidentemente es el municipio más rico de Latinoamérica. Tiene una tasa de crecimiento pues muy limitada pero si nos vemos en otros casos como Pesquería pues es uno de los municipios que a nivel nacional creo que incluso no es uno sino el municipio que más ha crecido a nivel nacional y entonces vemos que digamos este crecimiento de población también se puede diferenciar dentro del área metropolitana de Monterrey y eso tiene implicaciones. ¿Cuáles son algunas implicaciones en términos de los servicios de agua potable y saneamiento? Pues algunos que están ya ilustrados en la literatura. Yo hice este análisis para el área metropolitana hace algunos años y bueno hay problemas para la presión en la red de agua en aspectos técnicos. Quienes han estado en servicios de agua como pues entienden mejor que yo este problema de los cambios en la presión en la red de agua debido a esta dispersión de la población en áreas urbanas extensas. Hay mayores costos de extracción o implica mayores costos de extracción en costos más profundos, otras fuentes, etc. El abatimiento de los acuíferos, la necesidad de desarrollar fuentes alternas que esto es una de las críticas que se han hecho bueno, ¿por qué no se buscaron anteriormente fuentes alternas? Voy a mostrar después que sí estaban contempladas y una alta inversión en infraestructura hídrica que ahora se está anotando, ¿no? Con los miles de millones de pesos que se contemplan para los proyectos que se están planteando. Este es un... Algunos datos de este documento que se puede conseguir fácilmente. Es el Plan Hídrico de Nuevo León que se editó, si no recuerdo mal, en 2020 por el Fondo de Agua Metropolitana de Monterrey. Entonces se llamaba Fondo del Agua Metropolitano. Y aquí pueden ver el consumo de agua potable que aquí de hecho hay una nota. No es realmente el consumo. Se puede considerar como la dotación. Es decir, es la cantidad de agua que se inyecta al sistema. Y que ustedes pueden ver que para... De 2002, que está aquí representado, 2016, pues la tendencia es hacia la alza, ¿no? Este es un crecimiento continuo, fuerte, de el volumen de agua potable que es necesario para abastecer al área metropolitana. Y este es el consumo agregado. ¿Qué pasa a nivel de... Este es un trabajo que publicamos en 2011 con Monforte. Aquí analizamos de 2000 a 2010 cómo había sido el cambio. La gráfica no es tal vez tan fácil de entender, pero simplemente aquí son los niveles de ingreso abajo, ¿sí? Y esos niveles de ingreso de población están asociados con un consumo mensual de agua, que es esta parte como más marcada como en bolitas negras. Ese consumo, si se dan cuenta, de 2000 a 2010, para cada nivel de ingreso aumentó. Es decir, para el nivel de ingreso uno que está hasta abajo, aumentó de 20 y tantos metros cúbicos a más de 40 metros cúbicos. Y así nos podemos ir hasta el nivel de ingreso más alto, en donde estaba en más de 80 metros cúbicos, se aumenta a más de 120 metros cúbicos. Esto parece una exageración, pero en realidad el nivel de consumo, y hasta ahora se ha reconocido con esta crisis, el nivel de consumo por vivienda y el nivel de consumo per cápita ha aumentado en el área metropolitana de Monterrey y no es sustentable. Estos números, de nuevo, no se pueden considerar estrictamente como consumo porque realmente es la dotación. Es decir, simplemente lo que se hizo aquí fue tomar la dotación que reportan el organismo operador y dividirla entre la población, entre el número de viviendas y tomar ese promedio. Sin embargo, como ustedes saben y como vamos a ver después, pues hay un volumen de agua que el organismo le llama agua no contabilizada, en donde van incluidos volúmenes que se pierden en la red, volúmenes con tomas ilegales, etcétera. Entonces, aún con esto, la dotación, digamos, por vivienda se puede ver que es alta y también se puede ver en esta gráfica, y era mi propósito mostrarlo, que hay una diferencia en el volumen que se consume por nivel de ingreso. Entonces, ahí se entiende bien también que, por ejemplo, en San Pedro es donde se concentran los consumos más altos y en los municipios pobres o en las colonias pobres, pues el consumo es menor. Entonces, hay una diferencia en consumo. Aquí en esta gráfica se muestra otro de los problemas que se tienen a nivel de los servicios de agua en el área metropolitana. Esto ilustra el volumen de agua no facturada. El volumen de agua no facturada en uno de los órganos operadores considerados como de los más eficientes en el país, anda alrededor del 30%. Y como ustedes pueden ver en la línea verde, este es el volumen facturado, el volumen producido, y pues obviamente la brecha entre los dos, pues ahí es donde está el volumen de agua no contabilizada. Aquí está representada por esta línea azul y también en volúmenes por las barras. Y ese volumen, pues es de alrededor del 30%, del 30% y lo que es más preocupante es que ese volumen de agua no contabilizada pues no disminuye, es decir, se mantiene. ¿Por qué? Porque aunque tomen medidas para reducir ese volumen, pues el volumen inyectado a la red crece. Entonces tú puedes ir reduciendo relativamente el agua no contabilizada, pero al mismo tiempo el volumen inyectado a la red crece, pues entonces más o menos ha mantenido eso. Si nosotros consideramos eso y el estándar internacional que en teoría es de alrededor del 15%, claro que es difícil llegar a ese estándar internacional del 15%, pues uno ve que hay una diferencia de 15%, es decir, al menos 15% del volumen que requiere la red para abastecer a la población, pues se podría evitar en una situación óptima. Como les digo, es muy difícil, pero podemos contemplar 20% por decir algo y ahí nos ahorraríamos por lo menos un 10%. Esta es una encuesta que aplicamos en 2018, es también una publicación que tengo por ahí todavía en imprenta y lo único que quiero mostrarles es que aquí a pesar de esos problemas que yo menciono, el crecimiento del área urbanizada, el crecimiento de la población, los problemas para el organismo, para mantenerse eficientes este crecimiento del volumen que se requiere y de los servicios, el crecimiento de los servicios, en, bueno, el organismo operador y esta es una encuesta que apliqué directamente, pero hay otras encuestas que ha publicado la NCIC, no recuerdo ahorita exactamente el nombre de la encuesta, pero es una encuesta de evaluación de los servicios públicos y ahí se puede obtener también esa evaluación. La calificación de los servicios del agua en la encuesta que aplicamos es en promedio 8.7. Si ustedes ven, para otras ciudades, esta es una de las calificaciones más altas e incluso en la NCIC es la más alta. El área metropolitana de Monterrey o servicios de agua y drenaje estaba calificado como el mejor organismo por sus habitantes, no por el sector público. También algunas preguntas que hicimos, ¿bebe agua directamente de la llave? Un 31% bebe agua de la llave o bebía agua de la llave en el área metropolitana. Esto puede parecer bajo, pero si lo comparamos con el promedio nacional, es alto. En general, en las ciudades, la población ya no bebe agua de la llave. Se encuentra satisfecho con los servicios del agua. El 85% estaba satisfecho con los servicios del agua a 2018. Considera el agua de su llave pura y cristalina, el 94% lo consideraba como pura y cristalina. La percepción de riesgo por enfermedades también baja y hay algunos factores operativos que se preguntaron como si el servicio se consideraba continuo, el 94% lo consideraba continuo. Esto obviamente va a cambiar. Yo no sé qué tan radicalmente, pero va a cambiar seguramente después de esta crisis. ¿Tiene problemas con la presión del agua? El 20% contestó que sí, el 80% que no. Entonces, esto seguramente, pues como les decía, va a cambiar. ¿De dónde obtiene o obtenía el agua el organismo operador para abastecer a la ciudad? Pues de fuentes superficiales y subterráneas como todos los organismos operadores. Aquí seguramente ustedes ya lo han escuchado ahora, pues es un tema nacional. En la fuente superficial habían tres presas, la presa La Boca, la presa Cerro Prieto y la presa El Cuchillo. Y de estas tres presas pues obtenían diferentes volúmenes, sobre todo se obtenían pues los volúmenes más altos de la presa Cerro Prieto y de la presa El Cuchillo. Con esta crisis pues se cuenta solamente con la presa El Cuchillo con alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, lo vamos a ver después y este numerito que seguramente van a recordar de 16 o más de 16 metros cúbicos por segundo que se requieren para abastecer al área metropolitana de Monterrey. Hay otras fuentes subterráneas, el Campo Mina, Campo Buenos Aires, hay algunos pozos que se encuentran también en el centro de hecho en la macroplaza en el centro del área metropolitana que abastecen también algunos volúmenes mínimos de agua pero la mayoría pues venía de las tres presas y aquí es pues donde empezó a generarse la crisis una vez que hay este problema de sequía y que les voy a mostrar también después. Aquí está ilustrado donde están las principales presas, la presa más cercana es la presa La Boca, se tiene la presa Cerro Prieto y la presa El Cuchillo que es la que hasta ahora ha estado sosteniendo al área metropolitana de Monterrey porque estas dos pues básicamente ya no tienen agua. Entonces se están obteniendo cinco metros cúbicos del cuchillo con el acueducto que va pues de la presa del cuchillo hacia Monterrey y vamos a ver después que esto se está considerando la presa El Cuchillo como la alternativa para poder salir de esta crisis o una de las alternativas fuertes. Bien, ¿cómo ha sido? Porque también en la noticia seguramente ustedes han visto en los medios de comunicación el gobernador dice pues el gobierno anterior se acabó el agua bueno pues como vemos pues aquí es la población la que está creciendo se está urbanizando y obviamente requiere de agua y las extracciones fuertes pues no solamente se tienen en el último periodo que de hecho aquí no aparece todo en el último periodo del gobierno sino desde antes. Aquí se ve el crecimiento en el tiempo de las extracciones que se hacen de las tres presas obviamente esto empieza pues más fuerte en el año 84 que es cuando se incorporan al sistema pero de ese año en adelante con excepción de La Boca que es la primera de las presas que se construyó pero aquí vemos los volúmenes que se tienen tanto de la presa El Cuchillo como de la presa Cerro Prieto y pues se puede notar que el nivel de extracción pues crece con algunas variaciones pero la tendencia digamos es a que se extrae cada vez más agua de las presas entonces no es una cuestión solamente del gobierno anterior no es una cuestión solamente del cambio climático en realidad se ha estado con una tendencia a extraer un mayor volumen de agua de las presas sin que pues obviamente el volumen de lluvia pues cambie en realidad estamos en una región pues semidesértica y lo normal por llamarlo así es que el volumen de agua de lluvia sea bajo estas son las fuentes subterráneas y aquí están los diferentes sistemas con los que se cuentan el sistema de pozos Buenos Aires el sistema de pozos Mina y está ilustrado también aquí bueno es un poco tal vez relativamente más estable pero también se ve que los volúmenes son más o menos constantes de extracción y creo que esto ilustra que las fuentes superficiales son las que tienen o las que han registrado una mayor presión conforme la población va creciendo estas gráficas por cierto están también en el plan hídrico Nuevo León 2050 son la fuente este es un mapa que publiqué en un trabajo relativamente reciente y aquí la intención era con este dato que publicaba con agua y que ahora ya no he encontrado ver a qué uso se está concesionado el agua porque también ese es un tema es decir no solamente aunque sea un área urbana el agua no solamente se concesiona o se asigna para el uso doméstico y aquí vemos que hay algunos municipios en realidad el municipio de García General Escobedo San Pedro Garza García en donde más del 50% del volumen concesionado se destinaba a la industria autoabastecida lo cual pues no parece razonable digamos si esta es un área metropolitana que está creciendo pues digamos lo que se podría esperar es que la prioridad fuera para el uso doméstico urbano y en realidad pues no se presenta que el mayor volumen concesionado se da en algunos casos para la industria eso quiere decir como se menciona mucho también que la industria es culpable de la crisis pues no porque el volumen en realidad que a nivel estatal consume la industria pues es relativamente bajo entonces pero si quiere decir que en algunos de los municipios al menos la industria si concentra las concesiones de agua de agua subterránea y bueno porque se viene la crisis bueno pues aquí vemos el registro histórico de lluvia hasta 2016 no se lo pueden ver porque a mí me tapa un poco este aquí la la presentación este pero si ustedes pueden ver aquí pues hay hay varios años en los que se registran pues periodos de lluvia críticos con niveles por debajo del promedio sin embargo pues como recuerdan también seguramente en 2010 pues se da un pico alto por por el huracán álex paradójicamente en ese año pues las presas estaban llenas entonces pues no no sirvió de mucho pero hay otros hay otros años en los que se han registrado pues volúmenes de lluvia muy bajos aquí no los puedo ver pero después del huracán álex en 2011 pues se viene una sequía y pues la última aquí empieza por lo menos en 2019 entonces 2019 a 2022 básicamente llueve menos del promedio anual histórico entonces ese es ese es un factor pero en realidad no es digamos tan directo y no es el único si vemos otro otro indicador como el índice estándar de precipitación y aquí lo pueden ver para 24 meses este no solamente para Nuevo León sino no sé si por ahí les toca también sonora algún área pero se considera algunas áreas y aquí está incluida pues en Nuevo León aparte de la área metropolitana áreas que están excepcionalmente secas entonces quiere decir no solamente que ha llovido menos del promedio sino que básicamente este hay hay un problema de déficit de lluvia que se ha mantenido y en este índice que está estimado a dos años pues se puede ver que pues se ha acumulado digamos ese problema de falta de humedad y pues que eso en gran parte explica el problema de pues la falta de agua en las presas básicamente ¿cuáles son algunos factores entonces para la crisis del agua? el crecimiento de la población una zona urbanizada dispersa la actividad económica creciente que pues atrae más población entonces no solamente la tasa de población o la tasa de crecimiento natural sino también la atracción de población de la misma región y de otros lugares pues aquí uno puede ver población desde Oaxaca Veracruz San Luis etcétera hay un crecimiento que se debe a esta migración al área metropolitana la competencia entre usos en la región hidrológica y muchas veces se ubica solamente en la área metropolitana como si estuviera aislada pero está dentro de la región hidrológica hace un momento les presenté la cuenca del río San Juan o la subregión le llaman también hidrológica río San Juan y vemos que pues dentro de esa de esa cuenca pues se tiene competencia entre usos en la región hidrológica 78% se destina al uso agrícola más o menos el 15% para el uso doméstico y la industria pues anda por ahí del 4 o 5% entonces hay una competencia entre usos como yo les mencionaba son diferentes niveles si uno lo piensa a nivel regional pues la competencia más fuerte es con el uso agrícola si uno lo piensa a nivel de área urbana pues hay una competencia ahí también con la presencia de pozos de la industria y que pues ahora ha sido una de las acciones que se han tomado no tomar o pedir agua de la industria para tratar de resolver el problema de la falta de agua sin embargo también se presenta la ineficiencia en los usos en el uso doméstico en la encuesta que les mencionaba que ha aplicado y en algunos datos también que reporta incluso agua y drenaje el uso doméstico promedio anda en 170 litros por día por habitante pero ese es digamos el promedio hay zonas en particular por ejemplo en las zonas más ricas que son más de 300 litros por día por habitante incluso una de las medidas que ha tomado el organismo operador es sancionar a las viviendas que reporten un consumo mayor a 70 metros cúbicos pues eso quiere decir que hay un problema y también en el consumo doméstico no solamente la tradicional ineficiencia que ya se sabe en el uso en el uso agrícola hay un porcentaje de agua no contabilizado mayor del 30% o alrededor del 30% y bueno pues hay un también reportado en los documentos oficiales un crecimiento excesivo en el uso público urbano es decir no solamente en el uso doméstico sino en el agua que se utiliza para parques etcétera también se ha notado que hay un un crecimiento excesivo en el en el volumen que se consume bueno la sequía recurrente y prolongada por lo menos la última de 2019 2022 una gestión del agua enfocada en cubrir la brecha entre demanda y oferta es decir simplemente se piensa pues el problema es cómo le hacemos para para cubrir este los requerimientos no importando son eficientes o ineficientes etcétera o excesivos sino cómo le hacemos para cubrir esos requerimientos no no es obviamente una demanda con agua suficiente y pues un optimismo basado en la esperanza de lluvia por huracanes o tormentas que pues han ayudado a resolver la situación entonces aunque han habido digamos algunos periodos en los que se piensa pues es crítico no hay lluvia etcétera viene un huracán y pues salva la situación ¿no? eso eso había pasado en los últimos años en 2003 etcétera y pues parecía que ahora se podía esperar o mantener el optimismo decir bueno si viene un huracán o una tormenta el año pasado pues este podríamos salvar la situación este año no vino y entonces pues se viene todo este problema ¿cuáles son algunas acciones que ya se tenían contemplado en el programa hídrico de Nuevo León 2050? Pues algunas que ustedes van a oír ahora que se presentan como las alternativas ¿no? Está la presa La Libertad que estaba contemplada ya para su construcción la reducción del agua no contabilizada que a mí me parece que es uno de los aspectos más importantes y que todavía no se ataca bien pero si ustedes vienen los horizontes de tiempo pues eran bastante optimistas es decir se contemplaba esto para 2027 2038 en donde pues se desarrollaran estos proyectos también se tenía contemplada esta desalinizadora en Matamoros que se sigue contemplando como opción pero no es la no es la primera y algunos otros este proyectos que se tenían contemplado para 2027 2038 quiere decir que no son proyectos que hayan surgido ahora con la crisis ya se tenían contemplados obviamente varias opciones aquí de agua subterránea también con pozos pero lo que quería mostrar aquí es que incluso en ese programa hídrico pues se tenía una visión optimista de que bueno en el corto plazo no era necesario o no se tenían contemplado este iniciar estos estos proyectos no se tenía todavía este algunos proyectos que se podrían digamos mantener como prioridad la presa libertad la reducción etcétera algunos pozos pero algunos otros este pues se tenían para para el futuro cuáles son algunas medidas que se han tomado a corto plazo estas probablemente ya las conocen bueno en una primera etapa pues se vio que no que había un como le llaman una brecha este un volumen cercano al 40% de volumen de agua que no que no se contaba para abastecer al área metropolitana entonces en una primera etapa se se implementó una le llamamos reducción de presión básicamente la desconexión pero pero bueno se reportaba como una reducción de presión para áreas se dividió al área metropolitana en siete zonas y entonces te decían pues un día le toca a cada zona no se pudo operar y eso quienes han estado en algún operador seguramente saben mejor que yo que pues el sistema es muy complejo y entonces este no está sectorizado de forma que puedan controlar este pues de manera tan exacta este las zonas en las que se puede dividir y a cuáles darle agua y no no funcionó después se propuso pues ya no vamos a hacer por las zonas ahora vamos a darle toda el área metropolitana pero solo cinco horas pasó más o menos lo mismo muchas colonias pues no no contaban con agua pues hay algunas razones muy muy prácticas para eso están muy lejos de de alguna de las fuentes alguna de las plantas potabilizadoras están alturas pues mayores del promedio entonces es más difícil bombear el agua etcétera con esas diferencias de presión y hay varios aspectos técnicos que hacen que pues no se le pueda dar el agua a toda la área metropolitana durante el tiempo que se prometió y pues eso llevó pues obviamente a protestas de las colonias a varias colonias que no no contaban con el servicio aquí en la izquierda pues ustedes ven algunas de las medidas como fueron ilustradas con este imágenes que han sido tomadas de servicios de agua y drenaje estos eran los anuncios para cuando suspendía el servicio por una zona una de las medidas que se han implementado desde hace pues ya algunas semanas es llevar agua a las colonias con pipas y bueno la meta ahora es llegar a 500 pipas para poder abastecer de agua a las colonias a las que no llega para el servicio se implementó también un monitoreo aquí ven ustedes si recuerdan el número era 16 16 mil litros por segundo aquí se monitoreaba el consumo para ver si se podía llegar a la meta de mantener el consumo en verde que era básicamente por debajo de los 13 mil litros por segundo esta fue en la segunda etapa el aviso de que a partir del 30 de junio pues se tendría agua al menos 7 horas siguen algunas colonias sin tener el servicio y entonces pues aquí abajo ustedes ven a la cantidad de personas que con cualquier tipo de recipiente pues tratan de obtener un poco de agua para sus necesidades básicas aquí están ilustradas las fuentes y lo que les decía esta es la red esta es una de las imágenes que continuamente Servicio de Agua y Llenaje reporta en las últimas semanas incluso diariamente para ver cuál era la situación de los pozos y ustedes pueden ver aquí las presas la presa de la boca Cerro Prieto cómo está el sistema y pues obviamente los problemas que se tienen por aquí hay pozos en la parte norte en la parte también nor poniente sobre todo aquí por la parte de San Pedro pero en algunas colonias pues está lejos perdón de más lejos de las fuentes principales pues las fuentes principales están aquí está Cerro Prieto está el cuchillo y está la boca las tres fuentes están hacia hacia el sur entonces pues obviamente en las zonas nor poniente pues lo que vamos a tener ahí es pues problemas para que le llegue el agua y son colonias que están con los mayores problemas en los municipios de Escobedo y de García medidas emergentes que se han implementado pues son varias la rehabilitación incorporación más de 200 pozos la reparación de fugas no solo les comentaba del agua no contabilizada bueno pues parte de esa puede ser por las cuestiones de las fugas en el sistema aquí se reporta que se recupera un metro cúbico por segundo con esa reparación de fugas hay una declaratoria de emergencia hay un programa de atención con pipas y tanques cisternas instalación de nuevos equipos de bombeo etcétera entonces aquí pueden ver varias de las de las medidas que podemos comentar después esas han sido las medidas emergentes y con eso pues se ha tratado de resolver un poco el problema se reporta que más o menos el 80% de la población en esta semana ya cuenta con el servicio o por lo menos con exceso a algunas horas estas son algunas acciones para la incorporación de fuentes en resumen ustedes pueden ver que son pues múltiples pozos fue realmente lo que se implementó a nivel digamos local y de infraestructura pues la perforación de pozos aquí hay también un detalle no puse esa imagen pero se sabía de antemano que los acuíferos están sobre concesionados y por lo tanto pues es difícil pensar en que se puede tener una fuente confiable o un volumen de agua confiable estimado que se puede extraer de los pozos por ahí el organismo operador el director del organismo operador ha llamado esto como una decepción sobre todo los pozos que se perforaron en el centro de la área metropolitana porque de acuerdo a lo que él reporta estaba muy cerca y entonces pues muy pronto dejaron de producir agua o produjeron la mitad de lo que se estimaba que podrían generar entonces este es un problema también como se sabe pues la información del agua subterránea no es muy confiable pero aquí lo que sí se sabía de antemano es que están sobre concesionados que están sobre explotados y entonces pues se tienen limitaciones para poder contar con agua de los pozos y pues eso ya se dieron cuenta entonces reportan que varios de los pozos que se perforaron en una primera etapa de la emergencia este pues produjeron solamente el 50% del volumen que se había estimado que podrían podrían generar bueno aquí es solamente para ilustrarles este es un reporte también que se hacía a diario ahora se va a hacer semanal de las colonias que pues tenían problemas con el servicio y aquí pueden ver la concentración por ejemplo en García en algunos otros como Escobedo en Monterrey entonces son municipios que tienen más problemas para o un mayor número de colonias que tienen problemas para acceder al servicio sin embargo hay otros que pues no no se encuentran aquí como les decía San Pedro pues normalmente no se encuentra dentro de esos municipios con problemas estos son los volúmenes que se tienen contemplados a corto plazo no son los que existen son los que tienen proyectado agua y drenaje para poder este cubrir el problema para poder satisfacer ya las necesidades con las medidas que se están tomando la reactivación de pozos en mina la perforación de pozos someros pozos profundos la incorporación de pozos agrícolas entonces de esas varias fuentes pues se trata de llegar al 4 de septiembre pues a más de 12 mil litros por segundo lo que se quiere es pues llegar realmente a los 14 mil litros por segundo para ya tener digamos un volumen que permita por lo menos que parte de las necesidades o que la mayor parte de las necesidades del área metropolitana se puedan cubrir no llega digamos con esta proyección a los 16 mil litros por segundo pero bueno eso es lo que se está haciendo y este también es un dato interesante este se reporta el agua recuperada por por fugas y en una de las notas que probablemente ustedes conocieron pues se tenía una gran fuga en el ducto del cuchillo en el acueducto del cuchillo entonces pues obviamente impactó de manera muy muy fuerte sobre todo una semana cuando se dio esta fuga de más de dos mil litros por segundo que se tenía este se reparó y bueno está incorporada aquí dentro de lo que se se reporta como recuperación de fugas entonces este es un problema importante se puede aportar pero bueno si aquí le quitamos los dos mil litros por segundo de la recuperación de fugas que era solamente el ducto del cuchillo pues se han recuperado un poco más de cuatrocientos litros por segundo fugas que se han logrado en este caso pues los acueductos de mina y la recuperación de fugas por sectorización ¿Cuáles son las fuentes de agua actuales digamos en esta semana el cuchillo que está aportando cinco mil litros por segundo aquí también la nota es que el cuchillo tampoco es que esté digamos a un nivel la presa alto de hace ya algunas semanas está en el cuarenta por ciento entonces no sé qué tanto vaya disminuyendo ya no se ha reportado seguramente con agua tiene los datos pero tampoco es que esté al cien por ciento sin embargo se considera que pues se puede seguir obteniendo cinco mil litros por segundo están las lajas y el chapotal que se obtienen cuatrocientos litros por segundo con una aportación temporal y como se dice aquí son unos días al mes los pozos de mina y la huasteca que aportan mil seiscientos y así entonces por todos estos digamos fuentes se está tratando de obtener la diferencia entre lo que se tiene ahora y lo que se quiere lo que se quiere lograr aquí también una un aspecto interesante los pozos de la industria hasta ahora se tienen una aportación de seiscientos litros por segundo se ha hecho muy mediático el asunto de si la industria debe aportar etcétera bueno aunque aportara todo el volumen que tiene concesionado no es digamos lo que resolvería el problema aquí está ya aportando seiscientos litros se tiene contemplado hasta mil litros por segundo hay también algunos detalles pues tiene que ser de pozos que estén cercanos a la red si están muy lejos de la red pues imagínense los postos para poder obtener esa agua y también que tengan calidad suficiente entonces no es tan digamos inmediato que bueno tomemos el agua de la industria y resolvamos el problema no se resuelve este y tampoco es un volumen que por sí mismo pueda resolver todo el problema de esta crisis algunas fuentes de agua que se tienen contempladas ya por lo menos temporalmente llegaron al plan maestro este que es pues las medidas que estaban retomando de algunos documentos como el plan hídrico de nuevo león dos mil cincuenta bueno el cuchillo que ya está como ustedes saben ahora comprometido este incluso por por ahí por decreto de que va a aportar diez mil litros por segundo estos actualmente se obtienen cinco mil litros por segundo bueno lo que se pretende es que sean diez mil litros por segundo que sería el doble y dejar el el ducto viejo digamos como como reserva entonces de aquí se tendrían diez mil litros adicionales la presa libertad mil seiscientos litros por segundo esto se espera obtener obviamente había que habría que esperar a que se construya la presa que se está contemplando que termine en dos mil veintitrés la construcción y luego pues que se llene entonces este tampoco es de que una vez que se construya ya se puede obtener esa esa agua y se tienen contemplados otros no se deja de pensar en el proyecto que se le llamó Monterrey seis del ducto al río Pánuco incluso si ustedes vieron a notas pues por ahí cuando vino uno de los el secretario de gobernación pues este dijo que no se tendrían uno sino dos acueductos este y bueno ya después ya no se retomó oficialmente no en el decreto pero se sigue teniendo esta idea del proyecto hacia el río Pánuco y de la desaninizadora en Matamoros bueno aquí esta es una imagen de de periódico El Norte en donde se se dan algunas características del cuchillo dos en donde se se plantea pues que van a a duplicar digamos la la capacidad que actualmente se tiene de abastecimiento para para el área metropolitana otro aspecto importante aquí es el financiamiento se se tienen eh un costo aproximado de quince mil setecientos millones de pesos para ese para ese acueducto y eh según recuerdo siete mil eh millones me parece la presa la libertad este que que pues ya está por concluir el año el año próximo y aquí bueno es solamente un algunos aspectos eh que estoy aquí este perdón porque estoy tratando de mover esto de eh lo que yo considero una visión tradicional ¿no? Desde mi punto de vista eh este problema no es solamente una una cuestión de cambio climático eh desde mi punto de vista es esta visión que yo le llamo tradicional eh en la que se piensa que bueno desarrollo es igual a crecimiento ilimitado entonces podemos crecer en población podemos crecer en actividad económica eh no hay problema con el agua si hace falta agua este la traemos de más lejos o de más profundo pero la idea es que tenemos que seguir creciendo bueno pues eh en realidad lo que nos está eh marcando ahora eh en parte la naturaleza y el y la mala gestión que se está haciendo la deficiente gestión pues es que tenemos límites eh el problema como se ve es simplemente resolver o simplemente entre comillas resolver el déficit o la flecha entre lo que se llama oferta y demanda de agua eh no existe tal oferta y tal demanda en realidad tenemos una disponibilidad limitada y tenemos requerimientos que muchas veces no son eficientes también la presencia de este eh que yo le llamo optimismo tecnológico este eh si construimos la presa pues vamos a tener agua si perforamos más pozos vamos a tener agua si construimos acueductos vamos a tener más agua bueno pues sí pero está condicionado a que realmente las fuentes existan y que y que se genere esa que contemos con esa agua en en la cuenca eh el optimismo climatológico que yo les decía es uno de los factores que han hecho que pues no se emprendan anteriormente eh las obras esperemos que llueve en septiembre y pues se va a resolver y entonces lo llevamos al al siguiente año y esperemos también que no que no haya problemas ¿no? bueno pues no no llovió en septiembre del año pasado tenemos el el problema ahora si no llueve este suficiente este año vamos a tener un problema más fuerte para para el año que viene y eso se ha reconocido eh hay también una visión pues ideológica en donde pues se dice por ejemplo por el gobernador eh actual pues la culpa la culpa es del gobierno pasado del gobierno anterior este que se acabó el agua eh la federación la culpa es de la industria porque tiene demasiadas concesiones eh la privatización etcétera pues son los culpables bueno en realidad ha sido todo este todo este modelo ¿no? nosotros pues eh con lo que les he presentado aquí vemos que hay un crecimiento del área urbanizada que hay un crecimiento de la población no metido los aspectos económicos pero obviamente hay hay industria que ha crecido hay agricultura que está usando de manera ineficiente el agua entonces son eh pues varios aspectos no solamente eh la de digamos este aspecto de eh más ideológico una gestión sostenible eh qué aspectos debería incluir bueno desde mi punto de vista para empezar reconocer que el agua disponible en la cuenca es limitada para sostener actividades sociales y económicas y el crecimiento de la población mejorar la regulación de concesiones y asignaciones evitar pues estos problemas que todos conocemos y que aquí se han se han atacado una parte de del agua que se ha obtenido con una actividad ahí sí importante del gobernador es ir sobre las tomas ilegales y recuperar esa agua entonces ha recuperado de ranchos de industrias etcétera agua que se tenía eh tomando de manera ilegal que seguramente los lo sabían en el sector lo sabía con agua lo sabía el organismo operador pero que no se se atrevían a este pues recuperar esos volúmenes que estaban siendo tomados ilegalmente y que ahora pues han tenido que recurrir a activar a con agua para hacer que esas tomas ilegales pues se recupere el volumen que estaban tomando de manera regular y no me refiero a las tomas domésticas eran tomas para usos industriales para usos agrícolas que se han recuperado una asignación equitativa entre usos los usos urbano agrícola industrial pues tendrían que ser el agua asignada de manera que pues cubra las necesidades pero que sea de manera equitativa este y aquí pues incluido el uso ambiental no se habla siempre de el uso agrícola el uso doméstico el uso industrial pero bueno también y si queremos seguir contando con fuentes pues debería haber un volumen para para el uso ambiental los servicios de agua eficientes reducir el agua no contabilizada si tenemos porcentajes de 30% en uno de los organismos operadores más eficientes del país pues seguramente ustedes tienen datos de Hermosillo en otras ciudades en la ciudad de México por ejemplo que siempre se toma como referente pues es más del 40% de agua que se pierde en la red o que se puede registrar como agua no contabilizada no necesariamente todo el volumen se pierde en la red pero si hay un volumen importante que se podría recuperar entonces eso nos habla de servicios de agua que requieren ser más eficientes los servicios también deberían ser equitativos social y espacialmente yo mencionaba aquí mucho que hay diferencias entre entre municipios la infraestructura pues obviamente no va a generar agua pero lo que sí hace es distribuirla y esa distribución debería ser equitativa y sin embargo pues se nota cuando hay concentrada infraestructura de bombeo de almacenamiento en ciertas áreas y en otras áreas pues no se no se cuenta con limitar la factibilidad de agua eso es algo que no se ha mencionado al menos directamente aquí en Monterrey sé que se está negociando por ahí con los municipios pero si no tenemos agua para abastecer las necesidades actuales pues entonces no se deberían aprobar factividades para nuevos desarrollos inmobiliarios para el comercio para industria etcétera y se tendría que limitar esa factibilidad y tratar de que ese instrumento con el que se puede contar pues sea utilizado realmente para una mejor gestión del agua en la ciudad algunos principios en términos más este teóricos principios de economía circular la reutilización la sustitución de agua de primer uso se ha hecho en cierta forma en Monterrey se vende un porcentaje de aguas tratadas ya la industria pero obviamente hay algunas limitaciones no solamente en inversión que es necesaria porque obviamente se necesitarán construir los llamados líneas moradas es decir infraestructura específica para transportar el agua tratada y llevarla hacia la industria hay un problema también ahí con pues una alta inversión pero sin embargo se tendría que vender esa agua a lo mejor a un costo menor al que se le vende el agua potable a la industria y pues entonces pues ahí tiene un problema de viabilidad económica sin embargo pues es necesario sustituir esa agua de primer uso con aguas tratadas o se puede también utilizar para la recarga de acuíferos de nuevo se está pensando en la perforación de pozos más de 200 pozos etcétera pero si esos acuíferos no se recargan pues obviamente en el corto plazo mediano plazo pues tampoco va a haber agua subterránea y pues en general la recuperación y conservación de fuentes y bueno por el tiempo y me fui un poco rápido tal vez pero aún así ya me tomé bastante tiempo entonces yo lo dejaría aquí y podemos platicar enseguida con sus preguntas o comentarios gracias por su atención muchas gracias doctor gracias 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 gracias